Una cara de caramelos se hace a partir de una pieza de cartón que mide 18 por 18, se corta en cuadrados iguales en cada esquina y se doblan los lados para formar una caja rectangular, ¿cuál es el tamaño del cuadrado que se debe cortar de cada esquina para obtener el máximo volumen en la caja? Máximo volumen. Como quiero un máximo volumen vas a usar el volumen de una caja. Y eso va a ser la fórmula que tienes que derivar, valor hacer y luego ¿Cieres? El mínimo es que cortes todo el cartón y no hacemos una caja. A ver, voy a hacer un dibujo aquí para relacionarlo con esto y entender que es lo que esta pasando. Resulta que tenemos un pedazo de cartón de 18 por 18, voy a hacer un aumento. 18 por 18, ok. Si esta panada mide 18 centímetros, esto mide aquí también 18 centímetros. ¿Qué esta pasando? Mira, tú le decís que agarrar aquí un cuadradito, aquí un cuadrado, aquí un cuadrado, aquí un cuadrado, aquí un cuadrado, quitarles el cuadrado y después las tapas bien doblando y le construyes una caja. ¿Dónde? O sea, el coño va a flotar. Se me agarraste si quieres echar un grupo de PC, le saben también. Pero en serio es esto. Al final, la idea es hacer un dibujo genérico, ojo. Genérico para que a partir de aquí tú puedas construir la fórmula y seguir. Ya el resultado te va a decir cuánto va a valer esa distancia. Yo quiero que veas lo siguiente. Si yo acá le quito un cuadradito así, y todos los cuadrados son iguales en este caso. Me queda una caja, quiero que vean que va a quedar una caja muy espaciosa en cuanto a la área, pero la altura va a ser chiquitica. Porque cuando yo le quite este de aquí, le quite este de aquí lo corte, le quite este, y le quite este, me va a quedar toda esta superficie como la base, y al doblar me queda la altura así bajita. Pero si yo deseo agarrar y quitarle un cuadrado grande, me va a quedar el área pequeñita, pero va a ser más alto. Entonces depende mucho cuánto es el tamaño de esto para saber cuál es el volumen. Eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Easy. Sencillo. Tú agarras y construyes cuadraditos allí, y ese valor lo escribes de forma genérica. ¿Cómo genérica? Porque yo no sé cuánto lo estoy quitando, ese valor es x. Yo no sé cuánto lo estoy quitando ya. Esta distancia vale x por ser un cuadrado. Este pedazo te equivale x también, esto vale x, 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 esto vale x. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque el volumen, lo voy a escribir aquí, lo voy a dejar ahí permanentemente, el volumen sería el área de la base que es, vamos a llamarlo la base, no quiero poner base por altura, sino a por b por h, o h y largo y altura, si quieren ponernos así. ¿De dónde sale ese a, b y h? Me vengo para acá. Esto que está aquí, por favor atención, esto que está aquí va a ser el área de la base, podemos decir que es el ancho por a por b, ¿no? Bueno, que es esta área de la base que está aquí. Y h depende de x, porque si este es el cuadrito que yo corto, esta distancia es la que yo voy a levantar y vale x. ¿Está bien? Que la altura de la carro va a ser la longitud del cuadrito que yo corto, ¿me acuerdo? Bueno, entonces todo lo vamos a querer escribir en función de x, que es lo que va a estar ahí permanentemente. ¿Puedo saber yo cuánto es la longitud de esta distancia? Todo vale 18, ¿cierto? Este 18 aquí moja porque no es 18, sino 18 es desde aquí hasta aquí. Y este 18 es desde aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Le pinto. Esta distancia, si le quito esta x y esta x, si todo es 18, esto es 18 menos 2x, ¿cierto o cual? Sí. Esta distancia, si todo es 18, le quito x y le quito x, esto es 18 menos 2x también. ¿Ya claro eso? Entonces el área de este pan, ustedes mismos están diciendo que esto vale 18 menos 2x. Bueno, vamos a poner un plan por acá. ¿De esto vale 18 menos 2x? Bueno, no sé, porque lo ven en el video volteando acá. ¿Volumen cómo lo puedo escribir entonces? El volumen que está aquí va a ser para nosotros. El ancho este, que es 18 menos 2x. El b que era el largo, que también es 18 menos 2x. ¿Y la altura? Ya vimos que era x, hermano. ¿Si o no? Sería por x. ¿Cómo puedo escribir el caso? Bueno, no me gustó nada ponerlo en ese cuadro. Esta es la expresión que está, que tenemos en este caso, del volumen en función de qué? De una sola variable. ¿Y quién es la variable? Lo que no me interesa porque es la distancia del cuadrito. Porque la pregunta del ejercicio es para, dame por favor el tamaño del cuadrado que tienen que cortar. ¿Consigue entonces quién es el eje? De ahí lo tenemos. ¿Ya claro? Usando la fórmula de volumen que aquí hay que optimizar. Entonces de aquí, lo que hacemos es derivar esta mano. Esta derivada, como ustedes quieran, de verdad. Pueden hacerlo por productos, y con productos bien en medio de la cadena. Pueden estirar el producto notable veces, pero con la dilla de ahí hay que tener 18 cuadrados. Yo prefiero hacer producto de ahí. Derivada por el volumen. Ahí sí me voy a ir por la derivada de un producto para ducharme el 18 cuadrado. Sería derivada, bueno, no, no. Siempre tomamos por el brillo de la. La derivada de esa sería 2 por 18 menos 2x, por la derivada interna que sería menos 2. Este bajo aquí, por esto, por la derivada interna que es menos 2, por este sin derivar. Más 18 menos 2x al cuadrado, por la derivada de x, que es 1 y 8. De aquí, podemos reescribir esto como 2 con este 2 me da 4, que sería 4x con este negativo que está aquí al principio. Menos 4x que multiplica a 18 menos 2x, más 18 menos 2x al cuadrado. Ya aquí estoy trabajando la primera derivada. Estoy reescribiendo nada más. Puedes sacar si quieres el factor común de ahí el 18 menos 2x. Y eso te va a quedar multiplicando a menos 4x, más 18 menos 2x. Y de aquí, sería menos 6x, más 18. Entonces, la primera derivada, estamos practicando factorización de 18 menos 2x, por 18 menos 6x. ¿Ya tienen la derivada? ¿Si? Ok. Ahora, ¿qué tenemos que ser? Igualamos a cero la primera derivada por el control del máximo mínimo. Ya está factorizado. La única forma en que todo esto sea a cero es que este pan sea a cero o que este pan sea a cero. o que este pan sea a cero o que este pan sea a cero o que este pan sea a cero. o que este pan sea a cero. De aquí igual a cero y despego x y me da 9. De aquí igual a cero y despego x y me da 3. Aquí tengo dos valores. El máximo es el mínimo. Vamos a analizar un momentico el 9. ¿Cuánto mide la broma? Si yo de aquí para acá mido 9, y de aquí para acá mido 9, y de aquí para acá mido 9, de aquí para acá mido 9, o sea, te estoy quedando con un tipo de medio. ¿Están en cuenta? O sea, si yo mido aquí 9 y 9, estoy picando en otras palabras, el pedazo completo es 8x18 en 4 pedazos 9x9, y no estoy construyendo una caja encarada. ¿Me expliquen? Porque al final ¿qué estoy haciendo? Simplemente picando en 4 partes iguales de ese cartón y no puedo construir una caja. Este es el valor mínimo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el valor máximo? Este que está aquí. ¿Cómo lo comprueba? Si quieres me interesa de la segunda derivada. Derivando desde. Bueno, se duele. Pero en el examen yo puedo darme cuenta de eso y ya agarro. ¿Qué quiero yo? Que tener el máximo volumen. ¡Pum! Si x vale 3, vamos a ver cuál es la discusión. Ya sé que x vale 3. Bueno, este pedacito vale 3. Este pedacito vale 3. Voy a abrir una más de estos dos. Y observen que esta distancia, si al 18 completo le quito 3 y 3, le estoy quitando 6. Esta distancia vale 2. ¿Viste? 2. Y si estudias el signo al 18 completo, me daría que el 3 sería el máximo. Si. Si, ¿de acuerdo? Me diría que el máximo es 3. Exacto. Si estudias el signo al 18 completo, te quedaría 3 y 9. Y aquí la n te queda más, menos, más. Te quedaría así. Decreciente, decreciente, decreciente. Máximo. Cuando hacía el estudio del signo al 18. Te queda más, menos, más. Te quedaría así en el cementerio de esto haciendo el estudio del signo. También se tendría que poner que el 9 no se cuente porque sería el mínimo. O ya poniendo que el 3 es un máximo y ya se modifica que no. Ustedes ahí agarren, de verdad, y factor labia. Están al profesor y todo eso se lo dejan así bonito y bello, explícito, con un resaltador de luces de neón, para que el tipo diga este caso. Si no lo sabe, así. ¿Toda esa cosita? Escribens. Aquí porque se los digo igualmente pero son detalles técnicos ahí que son importantes para ustedes en el momento del exato. Y ya tenéis que si X en 3 va a tener una carrera, así. la base de la caja es 12 por 12 mientras que la altura es 13 porque si la longitud del cuadrito ¿cuál es el tamaño del cuadrito? mira, tienes un cuadrado del lado 3 y eso te va a permitir que el volumen sea máximo ¿tú quieres decir verdad? bueno, multiplicas esto por esto por esto 12 por 12 sería 12 al cuadrado 144 por 3 daría... esa ¿si? vea entonces por favor que optimización es buscar la expresión que yo quiero que sea máximo en este caso la tengo la tengo que buscar para la redundancia en función de una sola de las variables y eso lo encontramos trabajando las condiciones del ejercicio ¿no?